Caen sobre mí las cadenas de supermercados y donde más pagados, caralizados 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 Canta que sienta a badaña, con sabor de polvo, y barras y salvos. Volviéndose a él sobrevivir, y por reírse al fondo. Y si no hubo el ángel de morir, y barras y salvos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos brome! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra! ¡Otra!